Me decías que preparaste muchísimo esto, Catriel. Sí, era uno de los objetivos primordiales de este año junto con el Mundial que es en septiembre. Y bueno, esto no es una preparación que viene de hace dos meses, ni de hace cuatro meses, sino que hace muchísimo tiempo. Hace cuatro años se me ha escapado una posibilidad muy importante en Guadalajara. Cuando iba liderando la prueba y rompí, por una cuestión mecánica no pude reparar la bici. Así que, bueno, hoy es como que me quito la espina, le devuelvo un poco a mi familia la medalla que prometí, a la gente que siempre cree en mí. Y bueno, es muy importante colgarme esta medalla y bueno, aportar en el medallero para Argentina también. Contame un poco cómo fue la prueba. La prueba muy, muy dura. El circuito súper exigente, hacía mucho tiempo que no competía en un circuito de esta magnitud porque realmente están haciendo circuitos técnicos, pero como este, con tanto salto, con tanto saltáculo, pero hace mucho, mucho que no competía, así que creo que pesó mucho el tema de la localía. La gente de aquí estaba muy entrenada en este circuito y eso fue fundamental a la hora de decidir la prueba. Contame esa cuestión de poder representar al argentino. La sé siempre, pero en este caso, dentro de la delegación, dentro de un juego panamericano, nos representás mucho en el exterior. Estás mucho tiempo en el exterior. Imagino que estar en la villa rodeado con atletas argentinos debe dar una sensación distinta. Sí, bueno, a mí me tocó estar en el Juego Olímpico en Londres y hice una sensación indescribible porque estar con todos los atletas, los compañeros, los que ves por televisión durante todo el año, donde ves a toda la gente, los atletas argentinos que representan al país por todos lados, es algo increíble. Y hoy aportar una medalla, no se me había dado la oportunidad, bueno, el año pasado aporté el bronce en los Ode Sur, pero en una competencia como esta, donde hay un país que está detrás de todo esto, hay redes sociales a full todo el tiempo, así que muy, muy contento. ¿Cómo te vas a preparar de cara a la última parte del ciclo olímpico? Estamos a la vuelta de la esquina del río, ya pasó Toronto. Imagino que también debe seducir mucho el hecho de poder estar tan cerca del río, ¿no? Sí, sí, sin duda. Argentina viene en una escalada muy importante hace varios meses en el ranking mundial. Hoy por hoy tenemos una plaza asegurada y es muy probable que Argentina pueda llegar a clasificar con dos plazas. Entonces, no solo yo, sino que mis compañeros argentinos también estamos muy centrados en sumar puntos, gracias al apoyo de la Federación Argentina, del Comité Olímpico, del ENAR. Estamos viajando mucho y empezando a conseguir sumar cada puntito de eso para conseguir un sueño que sería para Argentina tener dos representantes en río.